¡Buenos días, cuchuplatillas! Bienvenido al segundo vlog más del 2017-2018 Y bueno, estamos aquí en el parque de buena mañana Y es que no sé si recordáis que hubo hace cosa de una semana y media, dos semanas Siendo porque no puedo hablar, estoy súper congestionada Os comenté por Instagram que Martina cherreaba muchísimo los dientes por la noche Muchos de vosotros me dijisteis que podían ser lombrices Otros me dijisteis que podían ser bruxismo Total, que como yo no le veía nada en las heces Ni le veían agarrar, ni veía que se rascaba el culete, ni nada Siento ser un poquito ostena Pues cojitita para el pediatra y para el dentista Bueno, pues en el pediatra no hay rastro ni de lombrices, ni de nada, de nada Aparte me comentó que si tuviese lombrices que se notaban Que vamos, que ves hasta prácticamente la caca caminar sola Y bueno, he ido al dentista, me ha dicho que a ver, que sí, que seguramente sea bruxismo Que la niña tiene la dentadura perfecta Que tiene los dientes súper sanos, no tiene ni caries, ni vamos Los tiene genial, porque ya de paso pues le hacía una revisión Perfectamente, simplemente pues que es algo muy normal Que los niños de 3 años o así tengan bruxismo Durante una corta etapa Normalmente luego se le suele ir, pero bueno, hay niños que tienen bruxismo durante toda la vida Y luego hay que hacerle una célula cuando son más mayores Yo lo tenía de pequeña y se supone que tengo que dormir con una célula que tengo Pero que no duermo con ella porque soy malísima Hemos venido a un parque que está relativamente cerca del dentista Pero es que, mirad Yo no veo lógico que ahí los niños se puedan montar Si es que no tienen ni pies ni cabeza Así que nada, lo único guay que hay en este parque, ¿verdad? Es el columpio Hola ¿Cuántas hojas, Martina? Dos ¿Solo hay dos? Sí Ya hemos ido a comprar fruta y verdura que necesitaban A ver, también he ido a la peluquería a ver si le he cortado en el flequillo a Martina Pero había muchísima gente, así que creo que iré luego esta tarde Ahora vamos a ir a este bazar Que es enorme A ver si vemos bolitas y adornos para nuestro árbol, ¿verdad, Martina? Sí Mirad, he visto estas bolas de nieve Que son, que te vienen pues al niño Jesús, la Virgen María y José Y nosotros no tenemos Belén Y esto sería una buena opción, ¿verdad? De tener un Belén en casa Supongo que vendrá luz Porque te viene ahí como para tirar de una pila Mirad qué chulo ¿Te gusta Martina? Sí Mira, vamos a ver porque aquí hay más Mira este qué bonito, Martina Y luego ahí de Papá Noel Pero bueno, de Papá Noel no A ver, vamos a ver más para acá Que aquí hay más cositas Mirad qué bonitas las casitas Mira, aquí hay más Belén Este chiquitito Este también es muy bonito Llevamos uno de estos O mejor aún así, en blanco ¿Te gustan eso, las bolitas, verdad, cariño? Ahora cogemos una Vamos a mirar todo lo que hay Ahí hay un montón de bolas Martina ¿Sabes cuál te gusta a ti? Para nuestro árbol En rojas Y un lazo También tenemos que mirar calcetines de Navidad Y luego vamos a hacer una manualidad con ellos Me gusta esto, el oso de palo Ah, pues molan un montón los osos Mira, qué chulo ¿Quieres que cojamos dos osos? Sí Mira, este me recuerda a mi época al oso de la Coca-Cola Mirad qué chulos Mira este copito de nieve también, qué bonito es Martina Como de madera me gustan, son bonitos ¿Te gustan estos para ti y para la hermana? Uno para ti Y otro para la hermana Luego los podemos personalizar Dos chocolatinas dentro Yo quiero este ¿Ese para ti? Pues este para mía Se lo elijo yo, ¿vale? ¿O qué te gustan más estos? O estos Estos a lo mejor son más sencillos, ¿no? Bueno, este ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿Ese? Ese ¿El del reno? Sí ¿El de papá Juan? Sí Mira Marti, podemos poner uno de estos en la puerta Y ponga feliz Navidad Mira mamá Eso es para decorar el árbol Anda que bien hijas, ¿eh? No pasa nada Que luego mamá Que luego mamá recoge las manazas que le dejáis en el cristal Y yo le he cogido porque me dieron chocolate uno Muy bien Has recogido los juguetes ¿Y tú qué te pasa, mía? Mira, mía Mira ¿Qué te pasa, bombón? Ay Ay, como llora Ay Huele que alimenta Por un lado estoy haciendo la carne Y por otro lado estoy haciendo el sofrito Esto huele Uf, que alimenta Aquí está Jonathan Que ya ha venido de trabajar Ya hemos comido Y Mirad Esto lo compré el otro día en Aldi Es un calendario de Adviento Ábrelo para que se vea mejor Se ve Y bueno Mirad que chulo es ¿A qué es muy guay? A, I, O, I No, uno No, dos, tres Cuatro Son números, cariño No son letras Y bueno, pues aquí Cuchufletillas Vamos a poner en cada uno de los días Que van a ser los vlogmas Estos son los días Que hay del 1 de diciembre Hasta el 24 de diciembre Que vamos a hacer vlogmas Seguramente que hagamos hasta el 31 Pero bueno El caso es que en cada uno de los De los saquitos En uno de los cajoncitos Vamos a poner un papelito ¿No papi? Si, un papelito Y a lo mejor si nos entra Pues alguna cosita que tenga que ver con el papelito Pues ese es nuestro pensamiento Hacer pues que cada día De diciembre Una experiencia, una actividad O algo relacionado con la navidad Para que bueno Pues así nos divirtamos Hagamos cosas con las niñas Los vlogmas también Que se hagan más o menos El tener esto Es una obligación positiva ¿Sabes? Porque nosotros podemos decir Ay queremos hacer tarta Venga pues ya lo haremos un día Yo al final no lo hago Claro Y aparte pues es que Así nos va a quedar Un recuerdo súper chulo Vamos a vivir más Estas navidades Las niñas Las niñas se lo van a pasar genial Tengo este cuaderno de post-its ¿Vale? Y aquí vamos a ir escribiendo Cada actividad Cada experiencia O cada cosa que queramos hacer Estos 24 días Jonathan no para de meterse Con mi chaqueta ¿Vale? Con chufletillas Es un jersey antiguo Es un jersey antiguo Pero le tengo cariño Y sé que está muy reventado ya Pero lo uso para estar por casa Y me viene muy bien Porque estoy muy calentita ¿Ya está? ¿Es feo? Pues probablemente ¿Está hecho una porquería? Porque tiene mil pelotillas Pues sí Pero estoy calentita en casa Estoy en casa Bueno Vamos a ello Estamos siendo Un poco cutres Un pelín cutres Pero en mi defensa diré Que es que no quiero Pon clavar una chincheta Ni clavar una chincheta Ni poner un clavo Ni nada Contaros Las cuchufletillas Que ya tenemos dentro Algunos De los papelitos De las cosas Que vamos a hacer Estas navidades Y ¿Estás contenta? Te gusta Te gusta Y nada No os voy a tomar mucho Para que no veáis Sacar el uno ¿El 24? Sí Toma No hay nada El 24 no se hace nada Espera Tienes que sacar el uno ¿Vale? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Martina ¿Qué puede ser eso? Es luz ¿Eso dónde va? Es un adorno de ¿Qué? Del árbol Muy bien Pone Árbol de Papá Noel Más o menos Anda Montar Ahí Montar el árbol de Navidad Sí ¿Lo montamos? Sí ¿Te apetece? Sí ¿Te apetece mucho? Sí ¿Pero vas a ayudarnos? Sí Tenemos ya el árbol del trastero ¿Verdad? Al que bajo yo Lo tenemos por fascículos Sí, claro Este es el mismo del año pasado Sinceramente lo compramos en los chinos Pero nos gustó mucho Sí Este año no vamos a cambiar Y siempre A ver La verdad es que nos gustaría tener un pino Un abeto De verdad Pero Natural Pero es que los de plástico Le sacan mucho más beneficio Natural A mí me parecen bonitos los naturales Pero me dan un poco de pena Vamos a montar el árbol aquí Que es donde lo montamos el año pasado Y la primera vez que lo montamos en esta casa Sí ¡Ilusión! ¿Y tú? Ella pasa de nosotros Mira, ya viene El año pasado El año pasado nos esperamos a que naciera Mía Y lo montamos Nos esperamos casi a finales Sí, no, en cuanto nació y vinimos a casa Yo creo que lo montamos Tardamos más Yo creo que por lo menos hasta el 16 o así, ¿no? Así que hoy lo vamos a montar rapidito Que lo tenemos montado ¿Vas a montar el árbol, Mía? Yo, yo, yo Yo, no, lo voy a montar yo primero No, me pido yo Pero yo me pido a mí ¡Ay, árbol, 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 árbol! ¡Abrimos las navidades! A ver cómo lo vale el grano pasado Vale, ¿qué es esto? A ver, ¿quién lo sabe? ¡Es para el árbol! ¡Yee! No, es para coger a Mía Que a Martina Mía ¿Qué hay ahí? A ver, sacanos algo A ver qué vas a sacar ¡Un copo de nieve! ¡Uno! ¿Es para Mía? ¡No! ¡No! ¡Qué hay ahí! esto es que ha comprado mamá mía estás pensando si te estás reparando princesa hemos comprado martina y yo hoy está para la puerta este es súper bonito que es un pájaro con una piña a mí es que la piña me recuerda mucho a cómo se decoraban los árboles antes hemos comprado otra piña, ¿verdad Martina? hemos comprado, mira este oso que le ha gustado a Martina a ver que no lo veo bien Martina que una es mía y otra es Martina tiene estas cascabeles que le ha gustado a Martina y esto eso se luce esto es para las manos para bolsa de manos y hemos comprado estas pegatinas de silicona para ponerlas para colocar la pegatina para colar ¿y qué pone ahí Martina? A, I, O, I, A, A, I, U, O papá, me pone de papá no, es mío también hemos cogido estos calcetines uno para mía y otro para Martina ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on pop-tail ring making spirits bright what fun it is to ride in sing a sleighing song tonight jingle bells, jingle bells, jingle all the way luuuu, luuuu luuuu luuuu, luuuu huiii te vas? luuuu, luuuu, luuuu luuuu, luuuu luuuu, luuuu, luuuu no, no que hace mucho frío y mi nicotos sigue luuuu, luuuu, luuuu mi defensa, tengo que decir que yo le dije al chico del bazar que me diese luces para un árbol de un metro ochenta eso es lo que me ha dado el chico a ver, a lo mejor el chico ha corrido la coma y ha dicho, ¿puedes luces? si yo poné, de un árbol de 180 metros ponemos luces por aquí arriba y que llega el árbol y los enchufamos no, damos vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? y que queda así muy lucido si, o por allá arriba pues yo que se, me ha dicho, los artículos de navidad no se descambian así que llévate los grandes eso me ha dicho y encima, estafador por si acaso te quedas corto no se descambian, me ha dicho a ver, pues por lo visto me he pasado un poco cogiendo luces de navidad ahora están en otro modo, ¿o qué? no, si, van parpadeando o las prefieres rollo epiléptico rollo epiléptico te gustan lo duro, ¿eh? no, no, me gustan fijas Marti no estoy hemos puesto a villancicos de ayer y de hoy para amenizarnos la tarde montando el árbol y no sabiendo dónde colocar tantas luces la tarde montando el árbol ¡Inauguramos la Navidad! ¡Es mi acotublarilla de Navidad! ¡Oh, acotublarilla! Me parece súper bonito nuestro árbol de este año. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Os gustan los adornos? Aunque muchos de ellos los guardamos de años anteriores. Sobre todo, por ejemplo, este le tengo mucho cariño, que fue de las primeras Navidades que las pasamos con Martina. Este detalle de Navidad, esta bola de Navidad, fue del primer año que nos independizamos Jonathan y yo. Este fue el primer calcetín que tuvo Martina. ¡Y me encanta de verdad, cuchufletillas, el árbol de este año! ¿Os gustan a vosotras nuestro árbol, el árbol de las cuchufletillas? El árbol de villacuchufletillas de esta casa de la que formáis también vosotros parten. ¿Os gustan? Los últimos detalles que nos quedan por poner. Esto tiene que ir a la puerta. Marti, ¿ponemos esto? ¡Esto, esto, esto! Ese quieres poner tú. Lo podemos poner en la puerta también, este. ¡Ay, qué amorfa! ¿Eh? ¿Qué es tan amorfa? ¿Qué es tan amorfa? ¿Qué es tan amorfa? Muy bien. A ver. Mirad, con chufletillas. ¿Qué has puesto? ¡Ya me he puesto a mí mejor! ¡Ese es el tuyo, Colosa! A ver, a ver. Bueno, la loca. No, no. A ver, a ver. A ver. ¡Guau! ¡Qué chulo, Martina! Desaparece. ¿Qué toque? ¡Uy! ¿Ha desaparecido? Sí. ¿De dónde está? Aquí. En mi mano. ¿Ah? Mirad, con chufletillos. También hemos decorado un poquito el pasillo. Hemos puesto aquí esta guirnalda. Dice Martina que es el espejo de Elsa de Frozen. ¡Qué bonito! Ha quedado chuli, ¿verdad? Y mirad, aquí también hemos puesto unas pegatinas que nos sobraban. Ya queda guay. Bueno, un toque. Lo único que dice Jonathan que esto todavía no lo pongamos en la puerta porque los vecinos se van a creer que estamos locos. No, no, no. Oranges Very good os quería hablar de Lingo Kids ya sabéis que llevamos probando esta aplicación como hará cosas de un mes y medio, dos meses ya la verdad es que yo estoy encantadísima con esta aplicación os lo juro, o sea, es una pasada, yo veo que Martina porque Martina diariamente lo habréis podido ver en algún que otro blog podrá utilizarla como cosa de un cuarto de hora al día, no más y yo no he notado una evolución o sea, es una pasada pero sí que es verdad que Martina está aprendiendo a base de jugar, le dicen los colores en inglés números en inglés, vocabulario en inglés como galleta, que es biscuit, o cat dog, o sea, animales o sea, es una pasada, pero de verdad que yo noto una evolución increíble Lingo Kids ya sabéis es una aplicación española pero que está avalada por la Universidad de Oxford, que os podéis imaginar la gran aplicación que es es una pasada que es una aplicación que va para niños de entre 2 y 8 años y que es una aplicación que consiste en usarla diariamente 15 minutitos nada más y con la que aprendes a base de jugar tiene canciones música juegos es una pasada a mí me encanta pero es que a Martina de verdad es que le chifla y nada, comentaros también que el equipo de Lingo Kids me ha dado un link que tendréis en la cajita de información descargársela es súper facilita ¿vale? pincháis en el link os lo descargáis ya sea en vuestro dispositivo i o sea en vuestro dispositivo Android os va a pedir los datos bancarios pero no os preocupéis porque hasta 30 días después no os va a cobrar absolutamente nada en el caso de que no os gusta no os convenzca por la razón que sea no os la queréis quedar os dais de baja antes y antes de los 30 días no se os va a cobrar absolutamente nada en el caso de que os guste os la queréis quedar porque veis que vuestro hijo de verdad va a aprender o se lo está pasando bien y es una buena aplicación pues a los 30 días se os cobrará la cuota ¿vale? comentaros que yo sinceramente creo que es un buen regalo para estas navidades y que no os vais a arrepentir si probáis el primer mes porque os va a encantar y a vuestros hijos más porque van a aprender jugando que es la mejor manera de aprender jugando ¿te gusta esta aplicación Martina? ¿mucho? ¿sí? está ahí concentrada mi niña deciros que a nosotros nos dieron el mes gratis como os lo dan a vosotros y nosotros ya la tenemos la hemos comprado y la tenemos para nuestro nuestros móviles porque a Martina es que le gustó muchísimo o sea y es que fue que nada teníamos que quedar sí o sí la aplicación así que os lo recomiendo muchísimo porque yo de verdad noto muchísima evolución en Martina bueno chubletillas pues nada ya me voy a despedir del vídeo de hoy que ya es bastante tarde están todos durmiendo y me he quedado yo editando el vlog así que nada que espero que os haya divertido mucho el vídeo de hoy que os haya gustado como hemos decorado un poquito así la casa el árbol aunque ya tengo pensado así comprar algún que otro adorno más y nada pues ya sabéis si queréis proponernos cualquier cosita para hacer estos días de vlog o más y metadlo en nuestro calendario de adviento nos lo podéis dejar en los comentarios y espero que os esté gustando mucho los vlogmas que lo estéis disfrutando junto a nosotros que os queremos mucho familia ya sabéis que nuestra familia es vuestra familia y bueno para nosotros sois parte de la familia y os quiero muchísimo y os lo quería decir porque sé que no soy como que demasiado tampoco empalagosa o cariñosa aquí siempre con mis seguidores pero que sepáis que os quiero demasiado que siempre os tengo muy presentes que de verdad que os agradezco millones que los comentarios que nos dejáis el cariño con el que nos habláis el cariño con el que nos paráis por la calle o sea es increíble todo el amor que recibimos y de verdad que os quiero demasiado así que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy si es así dadle a me gusta suscribiros para formar parte de la familia de los cuchupletillos os mando un besazo gigante y nos vemos mañana en otro vlog más en el tercer vlog más chao chau 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 Gracias por ver el video.